El reconocido actor y comediante Eugenio Derbez en colaboración con Amazon Prime Video presentarán en exclusiva la serie LOL, Last and Laughing, donde 10 comediantes mexicanos competirán por un millón de pesos. De acuerdo con un comunicado, el estreno será el 14 de diciembre de 2018 en más de 200 países, y cuyo concepto del programa será una competencia que se desarrollará a lo largo de seis episodios. Celebridades Pixi se enciende a más de 100 mil en plancha del Zócalo. El público interesado podrá conocer a los 10 concursantes que se enfrentarán en una lucha cómica a través del canal oficial de YouTube de Amazon Prime México a partir de este jueves 8 de noviembre. Eugenio Derbez será el encargado de liderar al equipo de famosos comediantes. El mexicano, quien ha estado trabajando en producciones cinematográficas, regresará a la pantalla chica después de la última temporada de La Familia P. Lucha en 2012. LOL, Last and Laughing es una adaptación de la popular producción japonesa Itoshi Matsumoto, Presents Documental, cuyas dos primeras temporadas se encuentran disponibles en la plataforma digital de video. La serie cuenta con Juan Maldonado de litopos producciones como El Soguruner, y es producida por Derbez y Trespa Studios, de su socio Ben O'Dell, y en The Mall Seymour O'Doog. Celebridad de serie un esquizofrénico en Rambo, advierte Oscar Hannah Daung. Zeta satánica demanda Netflix por plagio en Zeta. ¡Suscríbete al canal!